A las colombianas, ¿el tamaño les importa? Grande, pero aburrido, o chiquito, pero juguetón. Pues... Yo llegué a pasar por una situación en la que me lástima. ¿O sea, te queda demasiado? Sí. ¿Qué? Duré dos semanas en sonda. Dos semanas en sonda. ¿Sabías tú que uno de los países del mundo donde los miembros son más grandes es en el Congo? ¿Más grandes? No, pues, amiga, vámonos de vacaciones en el Congo, no, de una. Pues, ¿para qué más? Pero espérese, el promedio es de 18 centímetros. ¿18? 18 centímetros, ¿ustedes lo creen? No, no, pero yo también estuve investigando, ¿por qué no? El país en el mundo que lo tiene más pequeño, adivina cuál es. México. Corea del Norte, pero adivina cuánto es. 9.6 centímetros. No, 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 no. Imagínese. Está el dicho que ya te he dicho de grande, pero aburrido, o chiquito, pero juguetón. Pues, pues, no, 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 yo digo chiquito, pero juguetón. Pero juguetón. Sí, que tenga salsita Aquí en México me enseñó la salsita Ya me estoy adaptando Ya me estoy adaptando A toda la clase de chiles Nosotras en nuestros Instagrams Colocamos una cajita de preguntas Y ustedes no realizaron ciertas preguntas Pero hay una que a mí se le causó mucho la curiosidad Y que me tiene ya loca preguntándome Respóndamela, respóndamela Y la quisimos dejar para contársela también a todos ustedes El mensajito que nos dejaron es Hola, soy Mauricio Les cuento, llevo un par de semanas saliendo Con una chica de Colombia Ay, mira su paisana Arepitas, arepitas Hágale pues Empanaditas Y pues estoy inseguro Porque en mi trabajo me hicieron un comentario Que las mujeres de Colombia se fijan mucho en el tamaño Y me siento inseguro de no ser suficiente Para ella en ese aspecto ¿Qué hago? Es aquí donde le pregunto ¿Qué haría usted? ¿Qué consejo le da Mauricio? O sea, que lo que me estás preguntando es si para las colombianas importa el tamaño ¿Importa el tamaño? A ver, échale, hágale pues Sin duda alguna, yo creo que sí Obvio, queremos algo así O sea, no quiero hacer señas ni nada Pero sí, siempre nos fijamos en que se abre como muy amplio la cartera del hombre Ya, eso sí, bien personal, bien personal O sea, sí, nos importa el tamaño del miembro La prima de una amiga me llegó a contar Que tenía una relación, que tuvo una relación con pues su novio en su momento Que por razones obvias no voy a decir su nombre Pero tuvo una relación de tres años con esta persona Y esta persona pues tenía un miembro pues digamos considerado socialmente, ¿verdad? Como chiquito Entonces, pero ella me contó que, híjole, la verdad Ese hombre la tenía enamorada, la tenía ilusionada La tenía pues de muchas maneras Pero pues grande no Entonces Pero entonces, ¿qué te decía tu amiga? ¿Sí la hacía sentir así súper bien? Como lo que queremos llegar a sentir todas las mujeres Exacto Porque a mí me contó una teoría que había como diferentes cositas que yo concuerdo Que son bien importantes al momento de tener pues este Pues que una mujer se siente como que rico, a gusto Como la complacencia, se podría decir así Ajá, sí, para sentirse pues complacida, ¿no? Ajá Y la última cosa que me mencionó de todas esas cosas fue el tamaño Fue la última, la última La última O sea que fue lo menos importante de esa lista Como que dependen de muchas otras cosas O sea que se puede decir que tu amiga sí estaba complacida y el tamaño no era pues No era relevante O sea no era relevante, ok, perfecto Pero entonces sí le importaba el tamaño Porque sí te comentó el tamaño, así sea de última instancia Pero te lo dijo, entonces sí le importaba el tamaño Pero le interesaba más sentirse complacida por otras cosas Sí le importaba O sea, a la final yo digo, miren, mujeres, hombres O sea, yo sé que es un tema demasiado difícil, demasiado amplio Pero nosotras las mujeres Y a veces no tan amplio Colombianas, mexicanas y de todo el mundo A la final siempre es un tema que lo terminamos conversando Y a la final nos importa ¿O no es así? No No, es que yo creo que como todo como que hay este estigma o rollito social Que dices, ay no, es que así es como tiene que ser Así es como tiene que, este es el tamaño que debería de tener Pero no siempre es lo que te hace sentir bien ¿Sabes? Yo creo que tú lo defiendes tanto que yo siento que te paso a ti Pues mira, no es que tenga yo muy amplia experiencia, ¿verdad? Yo en las cortas experiencias que he tenido en mi vida A mis cortos años Este, a mis cortas y pocas experiencias Yo llegué a pasar por una situación en la que, pues estuve con una persona Obviamente no voy a decir su nombre Pero, pues digamos que me lastimó ¿O sea, porque era demasiado? Sí ¿Qué? Entonces ahí, 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 o sea Ahí está el punto Ahí está el punto O sea, puede sí que tú digas en el momento Entonces no era una corta experiencia Era una gran experiencia Pero una experiencia que se alargó muchísimo porque duré Alargó muchísimo Dos semanas en sonda ¿Qué? Dos semanas en sonda ¿Eso te pasó? No Por eso entonces prefieres como más juguetoncito No, no, no No, no, no Yo, yo diría que yo prefiero mil veces Pues ahora sí que promedio, pero juguetón Bien trabajador Le gustan los juguetones Ajá, bien trabajador Trabajador Pero las colombianas Guerrero, como le diríamos Un guerrero Pero las colombianas Yo creo que, que... Ni tan tan, ni muy muy Como está Ni muy muy, ni tan tan Ajá Pues, en resumen, Valentina quiere de todo Un poquito de todo Que muchas colombianas, o sea, nos gusta la diversidad ¿Por qué no? Pues sí, claro Y la diversión La diversión Entonces, sí, tú sabes Sí importa Pero no, o sea, no exagerarlo Ni muy muy, ni tan tan Porque pues No nos gusta nada Ni muy muy lastima Ni... Mire, ya se ya está sudando ya con este tema Bueno, pero entonces Yo di mi punto de vista Y esa es mi opinión Yo sé que muchos colombianos, colombianas Están viendo este video Entonces yo quiero que ustedes me comenten Ustedes como prefieren Para ustedes el tamaño les importa Cuéntenmela A ver, déjenmelo saberlo ahí en los comentarios Pero no solamente a los colombianos, colombianas Yo también quiero saber de mis mexicanos O de cualquier lugar desde donde nos estén viendo Y nos apoyamos a todo el mundo ¿Por qué no? Ajá, sí ¿A ustedes qué les importa más? ¿Les importa el tamaño? ¿Les importan más otras cosas? Déjenlo en los comentarios A nos saber Son más Team Mitch Que ella solamente mira el corazón Eso es una belleza O son más... No solo el corazón, ¿eh? No sé Varias cositas Entonces ya lo saben Esténse al pendiente A nuestras historias de Instagram A todas nuestras encuestas Yo soy Valentina Paz Yo soy Mitch Fernández Y chao Chao Chao